Según el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, la reducción de muertes en Guayas permitió que cinco cantones de esta provincia se reactiven. Durante su visita a Milagro junto al gobernador de Guayas, se constató que se cumplan los reglamentos establecidos por el COE Nacional. Milagro es el quinto cantón en la provincia de Guayas que desde este 21 de mayo pasó a semáforo amarillo. Según el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, las acciones tomadas han logrado contener la cifra de contagios y muertes por COVID-19. En general, en Milagro, las cifras de fallecidos por COVID-19 han disminuido significativamente. En el Hospital León Becerra, para darle una idea, fallecían hasta ocho personas diarias por COVID-19. Ahora hay días de cero. Había más de 20 pacientes internados, quedan siete. Hoy en emergencia no había nadie, cuando visité estaba vacía. Es decir, vamos mejorando significativamente en Milagro también y en el resto de la provincia de Guayas y en algunos cantones del país. A pesar de los avances en esta lucha contra el coronavirus, el segundo mandatario hace una advertencia. Si ustedes no cumplen la normativa dispuesta por el COE cantonal, por el COE nacional, el uso de mascarilla, la higiene, el distanciamiento, lo más probable es que regresemos, que retrocedamos en materia de tratamiento de esta enfermedad. Y no podemos retroceder. Está en manos de ustedes. Esta libertad, más que un derecho, es una responsabilidad. Junto al gobernador del Guayas y el alcalde de Milagro, recorrieron la ciudad para verificar que los ciudadanos y los dueños de locales comerciales cumplen con las normas dispuestas por el COE nacional, que garanticen una reactivación segura de todos los sectores. Que tiene una iniciativa interesante de peatonalización, como ustedes pueden ver, con una señalización adecuada de las calles para distanciamiento. Una iniciativa positiva, que estamos seguros que va a funcionar bien, señor alcalde. Felicitaciones y vamos para adelante. Estamos marcando la mitad de las calles para que sean de uso peatonal. Y que la ciudadanía que tiene que venir a hacer su gestión y sus trámites en los bancos y en la zona comercial, tenga marcado en la calle el distanciamiento social. Siempre de la mano y respetando y haciendo respetar las disposiciones nacionales. Hemos vivido momentos muy duros, pero también es hora ya de reactivarnos de manera responsable. El virus no se ha ido, el virus puede permanecer y es importante mantener todas las medidas de seguridad pertinentes. Celebramos y aplaudimos la actuación del alcalde, Paco Asá, en este sentido. Nosotros vamos a apoyar, hemos venido apoyándolo ya, no solamente con Policía Nacional, con Fuerzas Armadas, sino también con el Ministerio de Salud Pública, realizando las pruebas necesarias para evaluar el desempeño de la pandemia. Mariusi Buenaño, Ecuador TV.